Buenas tardes, en este vídeo vamos a comentar una de las características que a mí más me gustan de los nuevos relojes de Garmin, Garmin Epixit, una característica que también aparece en el Garmin Fenix, que es la capacidad de poder controlar la música que escuchamos y reproducimos en nuestro teléfono móvil con la ayuda del reloj, algo muy útil para aquellos que gusten de hacer deporte escuchando música y que no quieran estar perdiendo tiempo manipulando reloj. Los controles son muy básicos, tan solo nos permiten reproducir y parar temas, pasar al siguiente tema o al anterior, subir el volumen, o bajarlo todo de una manera muy fácil utilizando la pantalla táctil del teléfono, algo que también podemos hacer con la botonera del reloj. Subir Retroceder un tema por ejemplo Bueno, las mismas funciones que ofrece la pantalla táctil pero con los relojes del reloj. Como digo, una característica muy útil y que a mí me parece muy notable, una de las que yo más aprecio de estos relojes. Gracias y hasta luego. Gracias.